el cuerpo humano es realmente maravilloso mires donde vides verás estructuras funciones mecanismos realmente sorprendentes en este vídeo voy a hablarte de los músculos y voy a contarte siete cosas que te van a sorprender te voy a contar siete curiosidades sobre los músculos la primera es que la masa muscular forma entre el 35 y el 40 por ciento de nuestro peso es una buena cantidad de esa masa corporal lo segundo los músculos generan el 85 por ciento del calor corporal en su metabolismo los músculos están llenos de verdaderos hornos hornos que queman si que hacen una combustión una combustión sin fuego pero una combustión en toda regla con oxígeno y con combustibles y glucosa en general si en esa combustión se genera muchísimo calor la mayor parte de energía que generamos está destinada al movimiento pero como como elemento de pérdida porque se pierde energía generamos calor que se pierde pero también la necesitamos para conservar una temperatura corporal general si tercera curiosidad el músculo tiene una estructura similar al de una naranja si ponemos pantalla completa para que se pueda ver si veremos que esto es un músculo tendría una envoltura general si que sería como como la piel de la naranja así que envuelve por completo por fuera todo el músculo si además el músculo tiene gajos pero esos gajos están también delimitados por una especie de piel de tejido facial de tejido conectivo de chicha de nervio de eso que cuando comes cuesta masticar si son todos los vientres musculares si pero si esto lo miramos más al microscopio aquí si vemos que además hay unos fascículos formados por fibras pero si todavía lo miramos más cada fascículo tiene fibras y si lo mirásemos más allá cada fibra está compuesta a su vez por una serie de moléculas actina miocina sí que son las que realmente generan en última instancia el movimiento bien esa actina y esa miocina que son las que se imbrican y se desimbrican hacen que la fibra esta última de ahí la fibra sea la que se acorte y se alargue la sumatoria de el acortamiento y el alargamiento de todas las fibras de un fascículo son las que generan que ese fascículo si se acorte y se alargue envuelto cada uno de ellos por su fascia y por su envoltura igual que las naranjas y la la piel el gajo la bolsita el granito y en el músculo todavía hay más subdivisiones si cuando se contrae el zumo vamos a decir tira de la piel de su bolsita todas las pieles de todas esas bolsitas tiran del gajo el gajo se contrae toda la contracción de todos los gajos hacen que la naranja se contraiga el músculo hace exactamente lo mismo es un mecanismo verdaderamente maravilloso cuarta cuarta característica cuarta característica las fibras musculares tienen varios núcleos en general las células tienen un único núcleo si ese núcleo se destruye la célula se destruye sin embargo la naturaleza algo sabe de que en general con la actividad física especialmente cuando es intensa se rompen fibras musculares y no hace falta que estemos hablando de una lesión de una rotura de fibras donde hay un hematoma y no 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 se rompen fibras musculares en general fibritas sólo una de esas fibritas aquí ya 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 constantemente cada vez que juegas un partido de lo que sea estás rompiendo fibras por suerte cada célula muscular tiene un buen número de núcleos y un núcleo reemplaza al anterior de forma que la célula muscular vamos a decir que tiene tiene muchas vidas como los gatos sí muy bien más cosas decirte que el músculo más fuerte en relación a su tamaño no es como piensa mucha gente la lengua sino el más hetero los músculos con los que masticamos con los que apretamos con los que cortamos son músculos poderosísimos no sólo en el ser humano también en muchísimos animales mira los perros de presa aprietan y puede suceder cualquier cosa que aquello no se suelta el músculo más largo del cuerpo fíjate es una gran cinta se llama sartorio y mide o puede llegar a medir cerca de los 40 centímetros y por último el músculo externo cleido mastoideo es el músculo con el nombre más largo otra pequeña curiosidad sobre los músculos y con esto damos por finalizado este vídeo bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este canal de fisio online no 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 no